Llevábamos muchos kilómetros a nuestras espaldas. Estábamos realizando una ruta grande por nuestro país vecino, Francia, que el cansancio estaba haciendo mella físicamente, en contraposición con nuestra moral que estaba a tope. Estábamos visitando lugares preciosos, y nos sentíamos contentos con todo lo que íbamos a compartir contigo. A pesar de ello, había momentos que creíamos que nuestro propio cuerpo nos iba a detener, y curiosamente, en esta casa, nos sucedió. Nos adentramos en un antiguo palacete construido en el siglo XIX, en el que vivió una familia de militares en una época en la que Francia estaba sumida en fuertes conflictos políticos. Un sitio que, como vas a comprobar, es una maravilla llena de sorpresas. Sin embargo, a mitad de la exploración, a punto estuvimos de renunciar a la grabación, algo que también vas a ver en este vídeo. Hemos decidido no cortarlo, ya que es una parte de las exploraciones que normalmente no mostramos. Cabe decir que esta grabación tiene aproximadamente dos años y medio. Te damos otro equipo, y quizá notes alguna diferencia. Vamos a otra aventura en el tiempo. ¿Nos acompañas? Hola, hola, hola. Muy buenos mis apasionados. Os traigo una mansión, es enorme, en lo cual, por lo que hemos visto un poquito, por encima hay mucha información de militar y muchas fotos así militares. Hemos hecho varias fotos, os buscaremos y a ver qué podemos encontrar. Así que ahora mismo tú y yo nos vamos a ver esta casa. ¡Vamos! Veréis que está todo bastante revuelto, ¿vale? Y es que está muy decadente también. Tenemos que tener mucho cuidado por aquí. Pues esta, de hecho, pensaba que era la puerta de entrada, pero esta no es la puerta de entrada. De hecho, a ver dónde está la puerta de entrada para enseñarlas. Esto da un jardín. Veréis. Un jardín que no hay nada. Pero esta no es la puerta principal. Vamos a verlo todo de cerca. Bueno, aquí están. Nos han puesto todas las sillas apelotonadas aquí. Aquí hay un sillón escondido. No sé si podéis apreciarlo. Mirad qué maravilla. Mirad qué bonito. Qué bonito. Había puesto una vela ahí. Aquí he echado la leña y calentado en todo esto. Es curioso porque así no lo he visto. Es como una chimenea como una modelo, ¿no? Mirad los detallitos de arriba, los dibujos. ¿Veis? Parece que es como una sirena, un ángel en cada lado. Tiene como toques romanos, ¿no? Me ha venido así como toques romanos. No sé vosotros qué pensáis. ¡Oh, hola! Aquí tenemos esto. De esto hemos encontrado un montón. Pero un montón, chicos. Mirad. Esto es como uno. Mirad, mirad la fecha, tío. 1905. Esto es de 1905. Y es que es súper curioso. La ilustración fue un semanario francés inspirado en la revista británica Noticias Ilustradas de Londres, que inició su andadura en 1843. Como datos curiosos, en 1891 se publicó la primera fotografía en blanco y negro en el país galo, y en 1907 la primera fotografía en color. Gozaba de gran prestigio, lo que hizo que durante la primera mitad del siglo XIX contase con los mejores ilustradores del país. Su trayectoria finalizó en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, con 5.293 números impresos. Esto sería de un cuadro. Y vamos aquí, que esto sí que me mola también. Tengo el mueble. Este está talladito por aquí. Aquí, mirad, la vajilla. Uy, se ha pegado. Mirad, va a poner las velas. Cómo está. Mirad, todo el ruminado. ¡Guau! Esta casa está... ¡Guau! Muy decaída. Muy decadente. Está muy decadente. Mirad, pintura. Estas son las puertas en la cual ahora entraremos por ahí. Están las escaleras. Como veis, está bastante roto esto. Pero... Si nos fijamos bien, mis apasionados, hay una cama. Miradla. ¿Ves la cama? Yo creo que igual han sido los mismos dueños que han querido recogerlo todo y a lo mejor llevárselo. Y se quedó así. Mirad a mí que sí. Mirad, os voy a llevar esta. A mi de acción. Yo creo que este es el comedor. Y esta es la que te voy a llevar. Es de relax. Pero es que lo vais a alucinar. De verdad. Fijaros, eh. Dos pianos. Algo suena. ¡Ostras! ¡Qué bonito que es! Es que me encanta. ¿Esto que es? No, esto no es para... Mira, esto que se ha roto algo. Porque como hay algunos pianos que hemos visto. Que se le ponen las velas. Mirad. Ahí pone los pies que va estando. ¡Madre mía! ¡Qué monería! De verdad os lo digo. Me encanta. Este típico sillón. Aquí. Silloncito. Mirad. Ahí no está el reloj. Anda, que si llega hasta el reloj. Sería una maravilla, eh. Aquí al billar. Aquí todo el mundo jugando al billar. Aquí yo creo que es la sala para... Para descansar, ¿no? Por un lado tocaba uno. Por el otro la tocaba otro. Y... Y nada. Además se ponían a jugar al billar. ¡Guau! Mirad qué cuadro. ¡Ostras! Cómo impresiona, mis apasionadas. Mirad. ¡Guau! ¿Serán ellos? ¿Serán los familiares de ellos? ¿Quién sabe, no? Nunca sabes. Y ve... Toma. Mirad este. Son diferentes, eh. Muy diferentes. Me encanta. Este no suena, mis apasionados. Hostia. Este no lo puedo ni cerrar. Dios, qué bonito. Cómo queda cerrado. Qué maravilla. ¡Oh! Cómo me gusta. Hay que ir. Ey, aquí hay una puerta. Aquí en algún momento, esto daba alguna sala. Qué bueno. Veamos que por aquí... ¡Ay, la plancha! No me he dado cuenta. ¡Uh! Cómo pesa. ¡Uy, Dios! Madre mía. Cómo pesa. Cómo sufrían antiguamente esta plancha. De verdad, lo digo. Pesa una barbaridad. Madre mía. Esto no sé qué es. ¡Mirad otra plancha, tío! ¡Uh! Esta pesa triple. Nene, cómo pesa esto. ¿Sabes cómo son más modernas? A pesar de la de esa antigua. Igual esto se calentaba. ¿Desapasionados? Porque he visto películas. Lo cual esto. Lo calienta. Y luego lo metían aquí. Y así planchabas. Joder, qué bueno. Vean cuántas cositas. La chimenea. Con todos sus detallitos. Polines. Se me vienen cosas en la cabeza. Historietas en mi cabeza que no os podéis imaginar. Pues nada, ahora. Vamos a ir allí. Con mucho cuidado. Amasionados. ¿Qué os está pareciendo? La casita. ¿Verdad que es bonito lo que hemos visto? Dos pianos. Pero esperaros. 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 Que ya veréis en la parte de arriba. A pesar de estar en un palacio que tiene el mismo nombre del pueblo al que se encuentra, lo que nos demuestra su relevancia, no hemos encontrado información suficiente para profundizar en detalle. Así que tenemos que basarnos en lo que encontramos y algunas deducciones. Se trata de un lugar construido en el siglo XIX, donde residió una misma familia militar de altos mandatarios con sus hijos que siguiendo los pasos de sus ancestros estudiaron en una de las escuelas militares más reconocidas de Francia. La casa se compone de tres plantas. La inferior contiene la cocina, comedor, sala de ocio, que es donde realmente se hacían los negocios y un espectacular despacho. En la primera planta encontramos habitaciones nobles, posiblemente la de los militares adultos y algunas estancias de servicio, para finalmente albergarse en la tercera planta los hijos mayores, algunos de ellos casados y también con herederos, que estaban estudiando en la academia del ejército. No hemos encontrado la fecha y motivo exacto del abandono, aunque si vimos un coche en un garaje exterior que tendrá unos 30 años. Así que asumimos que el palacio quedó deshabitado a finales del siglo XX o inicios del XXI, probablemente por el alto coste del mantenimiento, algo que hemos visto con relativa frecuencia en residencias militares que tuvieron mucho poder en las épocas más conflictivas de Francia, poder que quedó diluido tras el largo periodo de paz en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué tocho de libro! ¡Madre mía de mi vida! Porque es que mirad qué tocho. Quiero ver qué hay adentro. Solo hay cuentas. ¿Qué sería esto, mis apasionados? ¡Qué fuerte! Solo hay números. Y este... Ah, no, este no es un número. Mirad, es como si fuese, mirad, pues una revista, ¿no? Como si fuese el periódico. Número 134, parte 1848. ¡Madre mía! O sea, me pincha y no me sale sangre. Aquí sería todo esto. ¿Qué es? 1818. Me he quedado impresionada. Nene, he visto este pedazo de libros. 1818. Sí, arriba hay algo. El que he abierto. Mis apasionados. Y esto, nene, que veo por todos lados. Es que no sé qué será. Parece como... Es como una revista de... Se llama Ilustración. Mira, puesto de 1905. 75 céntimos. De esto tienen un montón, ¿eh? Sí es. Mira, la actualidad, ¿eh? Sí, es como la revista de la época. He enseñado unas cuantas. Es que me gusta ver lo que había antiguamente. Mirad los pinos. Mirad los carros. Es que es una pasada. Es una reliquia esto, ¿eh? 1905, ¿eh? Esto es una reliquia, nene. Y este es otro libro grande. A ver qué tenemos con el cajón. Lo he hecho en el cajón. Lo cual no puedo ni abrir ni cerrar. Os muestro lo que está tallado. Mirad, aquí abajo. La silla. Me encanta. Me gusta mucho esta salita. Esta y la del piano. Me encanta. ¿Y aquí qué hay? Que no me acuerdo. Bueno, esto está muy destrozado, ¿qué había allí? Ah, vamos a la cocina, mis apasionados. Mirad la cocina. ¡Qué grande, eh! Es que la cocina antes la he visto muy rápida. Jolines, es grande, ¿eh? No me he dado cuenta lo grande que era. Jolena. Qué bonita que es. Mira, tenemos olivas. Mira, tenemos hambre, nene. Comemos unas olivas. Ahora vamos a cenar, ¿no? Sí, tenemos unas ganas de cenar ya. Mira, vamos a empezar por las olivas, ¿eh? Ey, qué pasada, ¿eh? Las olivas. Bueno, adentro lo que cabe. Mira, estas son como, ¿cómo se dice esas añejas? ¿Cómo se dice? Ah, olivas, bueno, partidas, ¿no? Sí. Naturales partidas. Sabor a ajo. ¿Picadas? Sí, esas son las picadas que se dicen. Bueno, por donde vivo yo. ¡Mirad el hornillo! ¡Qué bueno! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¿Y esto qué es? Qué olla más rara, nene. Qué sartén más rara, ¿eh? Es que hay cosas antiguísimas. Mirad las céteras. Está muy alto para mí. Qué maravilla. Es que voy a decir eso de la leche. Ahora mirad las especias. Oye, a ver si encontramos alguna... ¿Qué pasa? Que soy más mala para mirar aquí la fecha de caducidad, colega. No la veo. No la veo. ¡Oh, cómo huelan las hierbas! Servilletas. Ahí va a jugar. ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué susto! Una mariposa. Una mariposa. Veréis que está llenito, llenito de cosas. Esto no se... Escucha, esto parece eléctrico. ¡Ala, qué cosa más rara, Tronky! Mirad. Sería para calentar la leche eléctrica. A ver qué hay por aquí. ¡Qué tetera más rara, tío! Hay con estos, tío, de té. No jodas. Sí. Míralo. 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 ¿Lo he grabado, no? Si lo he grabado, sí. Lo veré, lo veré en el vídeo. Una cajita. Una cajita. ¡Una flauta! Para el tío Pipa. Para el tío... Vamos a ver esto qué es. ¡Ah! Esto será el horno, ¿no? ¡Dios! ¡Una! Me está quedando sin batería. ¡Hala! ¡Cómo me gusta esto! ¡Qué bueno! Mirad. ¡Hay madera todavía! Es que veáis. Echaban la madera, cerraban esto. Y a cocinar. Que es arte más rara. ¡Hala! Era grande, ¿eh? Esto para cocinar. ¡Madre mía, nene! ¡Qué grande! Es apasionado. Si por ahí... salía todo el mundo. Y luego tenemos la chimenea. ¿Esto qué es? ¿Una radio? Yo creo que era... Un ventilador que daba aire. ¡Un ventilador! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Pero qué pasada! Un ventilador con seis marchas, además, fíjate. Sí. Por aquí movías la marcha y regulabas, supongo la... ¡Qué fuerte! Bueno, no sé si daba... Ahí pone calor. No sé si era aire caliente, porque detrás veo que tiene... ¡Ah, no es caliente! Sí, sí, es verdad. Míralo. Tienen unas bobinas. Tienen unas bobinas ahí detrás que se calentarían. Una mini estufita. Pero bueno, tiene su punto. Sí. Mirad la tetera, qué grande esto para el agua, para hacer el té. Esto es para hacer el té. ¿Y esto qué sería? ¡Hola! ¡Mira, nene! ¡Qué fuerte! ¿Esto qué es? Es una especie de... Es una especie de huevo o algo. Y bueno, ya veis ahí está lleno de ollas y sartenes. Una pelotita. Vamos al guardia aquel. Aquí tenemos ollas. Venga. Ya veis que es muy alto, ya veis lo que hay. Aquí dentro, ¿qué hay? ¿Has visto esto? ¿Eh? ¿Has visto esto? ¿De qué? Aquí dentro hay algo. Estoy aquí enseñándoles el armario este. A ver. ¿Qué hay dentro? No sé. ¿Qué es eso? Parece una planta ahí o algo. Hostia. No, no, no. Te soy muy flipada. ¿Qué estás haciendo? Vamos a hacer el tapón. No salimos. ¿Qué es, tío? Yo me aparto porque salta el tapón por arriba igual. Por aquí se sale. Hostia. Vamos a entrar por el otro lado. Y salimos por el otro lado. Es que es así toda la casa que he dejado antes. ¿Y aquello qué es? Eh... No, os he puesto de mirar. A ver. ¿Esto lo hemos visto? Chicos. Que esto... Esto no lo hemos visto. ¡Ala! Aquí hay un váter. Nene. Nene, mira. Dicen. ¿Dónde está el váter? Chicos. Acabamos de encontrar el lavabo. ¿Esto qué es? Ah, bueno. Es una salita donde guardaban las herramientas. Que fuerte. Vamos para arriba. Pero que solo hay un lavabo aquí. Estoy flipando. ¿Y aquí qué hay? Vamos para arriba, chicos. Te voy a explicar una cosa. Estoy... Extinuado. O sea, no cansado. No puedo con mi alma. Quedan tres horas y media de coche. Estuvimos a punto de abandonar la exploración. Tras un leve descanso, continuamos. Aunque nos costó mucho grabar. Si hubo un día particularmente duro, fue este. No ha sido el único, aunque sí uno de los pocos grabados hasta el momento. El cansancio acumulado, las grabaciones del día y el estrés psicológico, al pensar que teníamos casi cuatro horas de coche hasta el siguiente destino, nos venció. No imaginábamos que este palacio fuera tan grande y nos llevase tanto tiempo explorarlo. A pesar de todo, la adrenalina nos dio un impulso para seguir adelante. Y no nos arrepentimos. Se avecinan unas estancias espectaculares. Creemos que dormí aquí esta mujer. Oye, ha abierto el hornillo y tengo olor a madera. ¿Sabes? A barbacoa. ¡Hala! Mirad el espejo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, porque cerraron aquella chimenea. Sí, se subía a hacer. Se cerraban las chimeneas. Lo hemos visto en muchos castillos, en muchas mansiones. Se cerraban las chimeneas donde se ponía la leña, se hacía normal el fuego y ponían estas de hierro, más seguras, imagino. Unas chiquititas. Y algunas incluso más modernas, hemos visto con puertas y tal. Sí, yo creo que era más moderno. Y mira eso. ¿Esto qué es? ¿Una estufa? Parece sí. Es una estufa. Mira, que no muebles. El queso esto me pega a la cortina. A ver, apasionados. Más libros y más libros. Mirad el chernón. Qué chulo. Bueno, por aquí hemos... ¡Hola! Qué foto. Mira qué chico joven. ¡Hala! Qué monería. Esto no sería. Aquí tenemos una carta. A ver si la podemos traducir. Bueno, aquí está. Hay ropa, pero no puedo abrir el cajón más de lo que está, ¿vale? Mis apasionados. Luego tenemos esto, pues bueno, juegos de cama. El cojín. Bueno, más bien es sábanas con presas. ¿Esto qué es? ¿Un armario? Ah, pensaba que será para la cortina. Mirad ese lloncito. Es de color rosa. Aunque no se aprecia. ¡Ostras! Mirad lo que decíamos. Otra persona vestida de militar, ¿no, nene? ¿No te da? ¿Has visto esta foto? ¿Y la del chico? ¡Postada! Esa es de casa, sí. Así puedo cerrarlo. Mirad sábanas. Mirad los zapatos de la mujer. Qué antiguos. Es que quiero cerrar el mueble para que lo veáis mejor. ¡Ala! Se cerraba así. Es un... Es un caballo. Es un hombre que están peleando. Ay, que se está haciendo de noche mis apasionados y no veo bien los dibujos. Luego lo veréis bien y los comento contigo. Y ahora mirad. Vamos al cuarto de baño. ¡Tachán! Pues, ¿habéis visto lo curioso? ¿Eh? ¿Eh? Mis apasionados. El váter está simplemente abajo solo. Aquí hay una ducha. Aquí tenemos otra habitación. ¡Guau! Es que las camas son muy bonitas. Me estoy quedando sin batería mis apasionados. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué habitación! ¿Me habéis dado cuenta de las cortinas lilas? Mirad. Estas sí que son las que me encantan a mí. Las camas. Es que hay libros por todos lados. O sea, ahí está en el suelo. Nada. Pues, aquí dentro ni nada. Ese es el cuadrecito. Y aquí vamos a entrar. Donde hay otra bañera. ¡Ah, qué curioso! ¿Veis? ¡Ay! ¡No, no! Mirad, mirad. En esta sí que hay un bate. ¡Ah! En esta sí. Lo que nos ha parecido muy curioso, que seguro que lo estáis mirando, es esta cuna literalmente hecha con los tronquitos. Mirad. Pero vamos, ¿eh? ¡A mano total! ¡Qué monería! Sí. Mira, un conserva. Aquí, bueno, está roto. Tiene... Pero mira, un conserva aquí los agujeros que le habían hecho para... Los agujeritos. Para poner los troncos. ¡Ay, cómo me mola! Y por aquí... Me he perdido. ¿Hacemos que ir por aquí? Sí, es de donde. No, abajo. ¡Ostras! Me he perdido mis apasionados. ¡Ah, sí! Hemos salido de aquella habitación en la cual nos metemos aquí. En esta otra, que también es muy rara. Algunas habitaciones eran un verdadero laberinto. Vamos a adentrarnos de nuevo en la primera habitación de la segunda planta, que comunica con una segunda estancia noble y esta, a su vez, con una tercera que parece de servicio. Y tenía doble entrada. Por un lado, a las habitaciones nobles para atender a los señores y por otro, un pasadizo secreto por donde iba él o la sirvienta hasta esta tercera habitación. Si no lo has entendido, no te preocupes. Lo vas a ver. Una habitación secreta que, además, está la puerta aquí. Vamos a entrar por esta y salimos por abajo. Mirad. Que se me ha habitado. ¿Habéis visto que antes que aquí había una puerta? Fijaros qué curioso, ya verás. Súper raro. ¡Tachán! Entramos aquí a otra pedazo de habitación. En lo cual, aquí la cama, fijaros cómo cambia. Vamos, me he enamorado de esta cama. Y luego, pues nada, la chimenea tapada, o qué aire hace más bueno. Tapada. Esta cama es parecida a la otra. Hay muchas cosas de pintura. Hay muchas cosas de pintura. Es como... se estuviesen reformando en algún momento, ¿verdad? Está quemando a ella por ahí. Es que sí. Esta cama... Son como... ¿Cómo se dice? Malabaristas. Sí. ¡Hala! ¡Qué moño como feo! Pero... Tiene su punto. Y veréis. Hay que coger esta bolita. Dios, aquí se ve. Es que me encanta. Bueno, esas son las almohadas. Mirad qué corcha. Se acabó el suelo por arriba. ¿Eh? Poco arriba se acabó. Sí. Aquí tenía su huequecito. Para darse en las manos. Un mueble. Más libros. Y este sería... Mirad qué. Eran mis apasionados. La gente es muy asquerosa. ¡Dios! No pueden guardárselo y luego tirarlo. Pero bueno. La cuestión. Ahí está. Mirad. Esta puerta de aquí conduce a... A otra habitación. A otra habitación. Y el pasillo ese es secreto. Pero es un pasillo que pasa solo por detrás. Y sale por allí. Y solo da acceso a esta habitación. Y a esta. Pero esta, fíjate que la podían cerrar. Sí. Es como si fuera alguien de servicio. Sí. Pensamos que esta habitación de aquí... Veréis. Era la del servicio. Sobre todo por la cama. Y solo tenía el mueble. Veréis. Era la cama. Es más sobria. Sí. No tiene la cama elegante. Mira ahí el cristalito. No es todo mezclado. La habitación por ejemplo tiene... No tiene el lavabo separado. No. Igual ella tenía el lavabo de abajo. O él. Bueno. Yo creo que en aquel tipo era ella. Sí. Pero es una habitación claramente de... Humilde digamos. En comparación con las del resto de la casa. Porque la cama es muy humilde. Tal cual. No hay más. Y pasa por este pasillo. Que es el pasillo secreto. Y ahora vamos. Por el pasadillo. ¡Ay! Pasadillo. Pasadizo. Mirad. Es que además es súper cutre. ¿Por qué? Bueno. Porque no han quitado el papel. Se ha quedado el papel. No lo hago en su papel en su época. Pero bueno. Que es que pasan todos los tubos. Mirad que pasada. ¿Quién ha cerrado esto? ¡Ah! Estaba cerrada la puerta. No se ha cerrado Víctor. ¡Tachán! Salimos a la escalera. Antes estábamos ahí arriba. En esta que está la habitación. Bueno mis apasionados. Ya hemos llegado a la tercera planta. Fijaros. Me gusta todo. Me gusta todo en el suelo. Mira un diario aquí. ¡Qué maravilla! ¡Ah! Un diario. Ya estáis viendo que hay muchas cosas en el suelo. Mirad eso. Qué antiguo. Vamos a ver. Lleno de periódicos. Ya sabéis. En esa época no tenían ordenadores. Mirad. Otro piano. No. Veréis. Qué monería. Y ya van tres, eh. Mirad qué bonito. Porque decía que era una casa de militares. Mirad el libro. Bueno. Y luego enseñaré otra foto. O sea que. No va. Este tampoco. Vamos a cerrarlo. ¡Ay! Qué bonito. Qué pasada. Me encanta, eh. Mis apasionados. Aquí no hay nada. No vale la pena. Aquí tampoco. Ya veis. Nos vamos a enseñar esta habitación. Como veis. Tampoco hay mucho. Es una cama de hierro. ¿Veis? Donde más hay es aquí. Ya. Preparados mis apasionados. Vamos. Mirad. Tachán. Tachán. Mirad. Qué bonito. Cuántos libros, ¿verdad? Es que no sé de qué son. Esto, esto es escrito a mano. Qué pasada. Qué sería. Guau. Mirad. Espadas. Guau. Qué bonito. Jolines, es que se ha pegado. Quiero enseñaros. Uy. Una mujer. Una casita. Guau. Veis. Está todo por el suelo. Es una pena. Aquí tenemos muchos más libros. Están destrozados. Están muy, muy, muy decadentes. Los encontramos ante un ejemplar de la Escuela de Aplicación de Artillería e Ingeniería. Concretamente, un segundo fascículo de un curso de Geografía de 1894. No me extenderé mucho en la historia de esta escuela, ya que se extensa a la parte interesante. Sin embargo, sí te diré que es una escuela militar que formaba lo que podríamos llamar, simplificando mucho, Ingenieros Militares. Por esta histórica escuela, cuyos orígenes se remontan a 1794, han salido personalidades de renombre. Generales, parlamentarios, senadores e incluso un ministro de guerra. Un libro de la Escuela de Aplicación de Artillería Esto nos tiene que ver. de libros una bonita estantería está aquí para la habitación mirad que cama de las típicas de aquí que hemos visto en muchos sitios pero es que me encanta y el rinconcito y aquí el rinconcito esto es así de hierro aunque si soy sincera a mi me gustan más las de madera decídenos vosotros como os gusta más, de hierro o de madera yo es que estas así y las que están talladas me encanta mirad que cama es como una cama cuna a la vez no he visto una cosa así que bonita wow me encanta chicos es tela es que es tela curioso y mirad otro juego así de militar mirad eh a ver que encontramos tenemos que traducir un montón de papeles mirad la tacita aquí wow jolí me imagino aquí la mujer sentada me yendo oh mirad que cuadro perdonadme que cansancio mirad que paisaje tenía por la ventana todo así de madera mirad que aquí se sale y hemos venido por esa planta por esta ah os voy a enseñar porque el cuarto de baño es como que lo estaban reformando y es una cosa rara veréis mirad que cosa mirad que bonito es aquí mirad que bonito es aquí mirad que bonito es aquí veis es una es una manucha mirad a pesar de todo es que está bastante nueva me he quedado pero que raro es todo esta mesa es una maravilla de bonita que monería me encanta no hemos visto el baúl tú lo has abierto nene bueno hay más periódicos y periódicos bueno pues esta es la última planta en lo cual no tenemos nada más esto pues ya veréis está súper destrozado no sabemos qué será el desván así que desde aquí desde la ventana os dejo hasta el próximo vídeo dale like y compártelo espero que te haya gustado adiós